Continuamos informando amigos, el presidente Rafael Correa recordó el feriado bancario y abordó temas que giran alrededor de la segunda vuelta electoral durante su habitual enlace ciudadano llevado a cabo desde Zumbagua, provincia de Cotopaxi. Feriado bancario. Todavía no resolvemos problemas como el de los deudores de buena fe, estamos discutiendo un proyecto de ley en la asamblea para dar más plazo, porque hubo gente de buena fe que no podía pagar los bancos. Y cuando esos bancos pasaron a manos del Estado, burócratas, mediocres, en lugar de ayudar a los deudores de buena fe para no ensuciarse las manos, arriesgarse, le siguieron cobrando intereses 18 o 20 por ciento. Cuando esos bancos ya estaban en manos del Estado y exprimieron, trituraron a la gente, que los culpables de ese pasado, hoy quieren dirigir nuevamente nuestro país. Denuncia corrupción hospitales públicos. Malos funcionarios públicos en nuestros hospitales que lo hacen por corrupción o por boicotear la revolución, por hacer quedar mal. Aunque muy probablemente aquí, en el caso de Jeringuilla y Destroza, no, es por corruptela. Esto no lo vamos a aceptar, ya se están haciendo las investigaciones del caso, esta gente será sancionada con todo el rigor administrativo, pero también se ha judicializado el tema, está la denuncia en Fiscalía. Pero sepan ciudadanos, nadie tiene por qué comprar nada en los hospitales públicos. Declaraciones de Pedro Delgado. Nosotros no podíamos evitar que salga del país, de hecho, la falsificación de título estaba prescrita, entonces que regresa y da la cara. Nunca regresó, nos engañó a todos y ahora dice que hemos hecho un acuerdo, que lo incumplimos porque le quitamos la visa. Pura mentira de un farsante, pidió reunirse conmigo, yo nunca acepté reunirme porque me indignan los traidores. Oposición a elecciones. La dirigencia indígena, Pachacuti, traicionó a Paco Moncayo, ordenaron a sus bases votar por la... Y qué pena que ciertas bases voten por lo que le ordenan, no los dirigentes, ciertos caciques que se han perenizado en el poder y no voten de acuerdo a su interés, ¿no? Por defender la salud, la educación, cuando tenemos una propuesta de privatizar la salud, hacer hospitales privados en zona franca, es decir, exonerados de impuestos. El acceso a una educación superior, que ahora es pública y gratuita, y esto también nos lo quieren privatizar, compañeros. Cuidado nos llevan al pasado de privatización de la educación, ¿no? Pagar 25 dólares por chico, comprar uniformes, comprar libros.